El primer caso de VIH en la región fue detectado en 1989. Hasta noviembre del año pasado se han registrado un total de 364 casos. La Secretaría de Salud realizó una tabla a la que se toma en cuenta el periodo del año 2011 a noviembre de 2016, en la que se registraron 239 casos notificados del virus de inmunodeficiencia humana, de los cuales 38 casos son mujeres y 201 casos son de hombres, siendo el año con mayor número de detecciones el 2014, 55 personas. El Secretario de Salud, Oscar Vargas, afirmó que es importante tomar conciencia de esta patología y que existen muchas formas de protegerse. Nos mantenemos alrededor de 40 casos por año. La verdad que si uno compara con lo que teníamos en el 2011 efectivamente ha habido un aumento de 20 y tantos a 40 y tantos, hay un número mucho más grande, pero también en el mismo periodo pasamos de 4.000 exámenes a 6.000 exámenes, es decir, lo que significa un 50% más de detección de exámenes que permiten detectar el VIH. Desde el año 2005 el tratamiento del VIH y de su etapa SIDA está garantizado de forma gratuita a través del auge. En la región todas las personas pueden realizarse el examen preventivo de forma gratuita en los bancos de sangre de todos los hospitales públicos de la región. Los requisitos son ingresar con carnet de identidad o pasaporte de lunes a viernes desde las 8 a las 10 de la mañana. Los menores de edad deben ir acompañados de sus padres o de un tutor legal.